La planta se llama amapola, de ahí se pueden derivar una gran cantidad de productos, particularmente todos de los opiáceos, todos, todos del opio. Esta planta puede valer 15 mil pesos si está en una siembra, pero convertida en pasta de heroína, esos mismos 15 mil pesos se transforman hasta en un millón de dólares. Vea, esa es la ruta del dinero, esa es la ruta de la sangre, esa es la ruta de la violencia en Guerrero, el estado indómita, el estado que tiene la cuna del cultivo de la mejor amapola del planeta, pero que en este país es ilegal. ¿Vale la pena legalizarlo o no? Hoy en Punto Cero hablamos sobre Guerrero y la amapola. Mi cuenta de Twitter, Luis Cárdenas MX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epimediológica... Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a hablar con uno, puedes viajar o no. Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictado? Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alma, ¿se acuerda de ese Acapulco? Vean ustedes, estas son las imágenes de un puerto que trata de venderse turísticamente. Son las imágenes de una policía que pareciera estar preparada, la policía turística, ahí la estamos viendo. Y bueno, de cómo ha habido un cambio o han tratado de generar un cambio en Acapulco, en Guerrero. Pero la realidad, pues es muy diferente. La realidad es que la amapola es, en estos momentos, quizá una de las joyas de la corona en Guerrero. Por la amapola se mata, por la amapola se trafica, por la amapola, Guerrero probablemente sea un estado fallido. Mi cuenta de Twitter, arroba Luis Cárdenas MX, seguimos aquí en Punto Cero. Hoy platicamos con uno de los mejores abogados penalistas, un estudioso en los temas criminales también, Gabriel Regino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí contigo, Gabriel, y que nos hayas aceptado esta invitación. Oye, a ver, comencemos con el tema de Guerrero. No sé si coincide eso o no. Es un estado fallido, parece ser que está totalmente rebasado por la delincuencia. El gobernador ya proponiendo, Héctor Astudillo, hay que regularizar la amapola, hay que legalizar la siembra, la cosecha también de amapola. ¿Cuál es tu visión de entrada? Creo que es conveniente decir que la historia de Guerrero se escribió, o está escrita con hambre y con sangre. Y que hay una gran cantidad de factores que confluyen en el que, como bien lo señala, la amapola es uno de ellos. Es uno de los tantos factores que están influyendo. Guerrero, desde su creación como estado, ha tenido un aislamiento político, un aislamiento económico del centro. Guerrero solamente aporta el 1.5% al Producto Interno Bruto del país. Lo que lo coloca en los estados con mayor dependencia económica del centro, es el segundo estado con mayor nivel de analfabetismo. Y su historia ha estado marcada por la violencia, la violencia recurrente. Y esta violencia tiene unas causales que están directamente relacionadas con un ejercicio despótico del poder. Y el ejercicio despótico del poder se ha dado en dos etapas. El casicazgo y después la suplantación del casicazgo por el poder político en connivencia con el casicazgo. Es en Guerrero, precisamente por ello, donde en las primeras décadas del siglo pasado se gestan las primeras rebeliones contra este modelo de caciques. Y es en Guerrero el único estado de todo el país donde se han realizado masacres de manera rutinaria. En movilizaciones, en Acapulco, 1929, en Huichuco, en Iguala. Iguala, Guerrero está marcado con sangre. Tiene heridas. Iguala ha habido dos masacres previas a las que estamos conociendo. Sí, previas a las de los 43 de los normalistas. Esta que nos dices de Acapulco en el 20 y tantos. 29, 1929. ¿Qué fue eso? Fue una movilización generada por muchos profesores de las entonces ya normales, rurales. Una movilización en la que se está exigiendo mejores condiciones para los maestros. En el 29. 29. Y fueron masacrados más de 40 personas en una marcha. O sea, una represión gubernamental. Absolutamente, sí. Y tenemos esos... Que era la entrada del periodo revolucionario, ¿no? Del gobierno priista. Bueno, el antecedente del priista. En ese entonces todavía que PNR había terminado la revolución, muy cerca la constitución todavía de su misma formación. O sea, estamos hablando de los años 30. Exacto. Y apenas menos, menos de 15 años tenía la constitución política de haberse dado a conocerla, de 1917, y ya tenías una manifestación de los maestros y una masacre. Y una masacre. ¡Wow! Y que además le van a seguir otras masacres en los 60s por movimientos organizados por maestros. Vinculados a la guerrilla en algún momento. Es cuando surge la guerrilla en los 60s. Sí, claro. Porque viene toda esta serie de agravios hacia ciertos sectores poblacionales de Guerrero. Y en los 60s otro grupo de profesores, también de las rurales, y en forma concreta uno de ellos, egresado de Yotzinapa, Lucio Cabañas, es que sucediendo a Genaro Vázquez, que también fue víctima de una masacre previa, genera el partido de los pobres, se empiezan a gestar las raíces del PROCUP, hay unas ideologías desde luego trotskistas, maoístas, todo un movimiento que hace de Guerrero, pues, un incendio en la pradera. O sea, las condiciones económicas, todo lo que es conocido. Viene la masacre de Aguas Blancas, por ejemplo, la masacre del Charco. Es decir, ha sido una constante, constante. Sí hay grupos guerrilleros, sí, sí los hay. Está el EPR, el ERPI, con una dinámica de baja intensidad actualmente. Pero las condiciones no han cambiado. Las condiciones sociales, políticas, no han cambiado, mucho menos las económicas. Entonces, ¿cuál es el principal vector económico de ingreso para el Estado? El turismo. Acapulco. Acapulco, Ixtapací, Guatanejo, son los que más generan en esa circunstancia para el Estado. Pero para las personas en sí, lo que les genera ingresos son las remesas, porque hay una migración notoria hacia los Estados Unidos de América. Y, desgraciadamente, el número dos es la criminalidad organizada, relacionada con el trasiego de marihuana, que duele decirlo, pero es muy demandada en Estados Unidos por su alta calidad. Acapulco, Golden y cosas así se llaman. La Golden, exactamente. Y un producto que tiene una gran cantidad de derivados, la amapola. La goma de opio, la heroína y todo esto. ¿Es la amapola una de las mejores, tengo entendido, para los fines que se estén buscando, la que se produce en Guerrero, no? Solo puede competir, de acuerdo con los conocedores y analistas del tema, con la que se producen las montañas de Afganistán. Solo con ella. Y, entonces, por la calidad de allá es mejor que la amapola o compite. De hecho, está en los... Es una competencia muy fuerte. Por eso también es demandada no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Ese es el gran problema. Y, obviamente, los campesinos ven en el cultivo, siembra, cosecha de amapola, pues, una fuente de ingresos que les representa más que la marihuana, y, bueno, más que sembrar frijol o alguna otra cosa productiva. ¿Qué te parece si hacemos un corte comercial y regresamos para platicar en torno al tema de la amapola? ¿Cuánto puede valer la amapola en los Estados Unidos, en Europa? ¿Cuánto es lo que termina ganando un campesino por la misma siembra? Y la propuesta de Héctor Astudillo, ya sobre la mesa, ya tomándose un poco más en serio. Graco Ramírez, también el gobernador de Morelos, hablando al respecto de la amapola y cómo debería de regularizarse. Todavía no entramos ni siquiera a la marihuana, pero, bueno, ya se están adelantando. Mi cuenta de Twitter, arroba Luis Cárdenas MX. ¿Tu cuenta, Gabriel? Arroba Gabriel Regino. Bueno, seguimos con más. Aquí en Punto Cero hablamos sobre Guerrero y, en particular, sobre el tema de la amapola en el Estado. Seguimos. Seguimos en Punto Cero. Estamos platicando el día de hoy con Gabriel Regino en torno al tema de la amapola en Guerrero, en torno al tema de un Estado que pudiera ser, inclusive, un Estado considerado como un Estado fallido, un Estado en donde nunca ha podido haber una armonía, un desarrollo, en donde todo tiene que ver con la delincuencia y, particularmente, con la violencia. Ya nos decías, Gabriel Guerrero, un Estado marcado con sangre, un Estado que ha tenido toda su historia, episodios violentos. Ya platicaremos en un momento más al respecto del tema, pero antes del corte hablábamos sobre la amapola. Nos decías, esta amapola nada más se compara con las montañas de Afganistán, la amapola de Guerrero, ¿no? ¿Con las de Afganistán nos dijiste? Sí, y quizá para que nuestro auditorio lo pueda tener con esta dimensión, quiero equipararlo con todas las distancias debidas, con los viñedos. Los viñedos para producir un buen vino requieren una orografía y un clima especial. La goma de opio requiere también condiciones especiales, incluso hasta de inclinación. Por eso se siembra en las sierras, laderas de la sierra, a ciertas altitudes. Y la condición orográfica de la sierra de Guerrero tiene similitudes, por la naturaleza obvia de la tierra, con la cordillera y la zona montañosa que hay en Afganistán. Ok. Entonces, esas condiciones son las que las hacen competir en calidad, en cuanto a tiempos de cultivo, cosecha, tallamiento de la flor, de la amapola, su bulbo, donde se obtiene las lágrimas para posteriormente procesar el opio. Todo esto, bueno, pues es derivado de un conocimiento ancestral que nos trajeron los asiáticos. Los asiáticos, como lo sabemos, se volvieron consumidores de opio porque Inglaterra les obligaba a comprárselos a través de sus colonias británicas que tenía la India. Una producción que se los obligaban a vender. Los chinos, cuando llegan a nuestro continente, buscan condiciones orográficas similares. Por eso, en el Triángulo Dorado, donde se convergen Chihuahua, Sonora y Sinaloa, encuentran condiciones similares a las de India. Claro. Y por eso se siembra la amapola y se enseña cómo es el cultivo. Y por eso la amapola, a partir de ahí, empieza un mercado hacia el norte. Muchos de los que bajan hacia el sur de nuestro país encuentran en Guerrero condiciones más óptimas que el Triángulo Dorado. Y ahí empieza entonces el cultivo de la amapola que... Como estás hablando de esto, cuando los asiáticos estaban acá, ¿qué sería? ¿Siglo XVIII? Estamos hablando del siglo XVIII, final del siglo XVIII, porque incluso ellos son casi cofundadores de dos ciudades que son Tijuana y Mexicali. Por eso, cuando vamos a esas ciudades tan bellas, la mayoría de los establecimientos, uno dice, quiero comida auténtica, típica, así como nos llevan a comer comida china. Esa es la causa de esa circunstancia. Pero Guerrero entonces se convierte, sus campesinos ven que esto es algo lucrativo porque les pagan bien, entre comillas. Ese es el tema, ¿qué tan bien les pagan? Porque también Guerrero, como ha estado metido en la violencia, ha estado metido en la pobreza. Es un estado marginado. Un campesino se tiene que sembrar una alternativa a la amapola. ¿Qué es lo que te debería sembrar ahí legalmente? ¿Qué se puede dar? Sí, se pueden sembrar muchísimas cosas, desde lo que tiene que ver con alfalfa, lo que tiene que ver con frijol, lo que tiene que ver con una gran cantidad de hortalizas, pero ¿cuánto le están pagando? Un kilo de frijol contra un kilo de amapola. Sí, no, es incomparable porque por la siembra de cierta producción de uno, dos, tres, cuatro kilos que pueda generar un campesino, puede estar llegando a recibir hasta doce o quince mil pesos. ¿De frijol? No, 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 de amapola, lo cual para el campesino le representa una gran ganancia. A ver, ¿cuánto nos decías? De dos a quince mil pesos, la producción de uno o hasta cinco kilos. Ahora, porque va cambiando, entonces conforme va de guerrero, se va acercando hacia los Estados Unidos o ya hacia Europa. Falta su procesamiento todavía. ¿Qué pasa ahí? Falta procesarlo, hacer la pasta de heroína, hacer la pasta. Y esa pasta, ya un kilo, un kilo, que al campesino le pagaron a lo mejor cinco mil pesos, diez mil pesos, a lo mucho por todo este cultivo, va a emprender todo un camino que nos va a permitir entender la ruta de la violencia. Porque es bajar de las montañas de Guerrero para pasar forzosamente por el epicentro, que es Iguala, Taxco, Ixtapa, Morelos, Ciudad de México y diferente, noreste, noroeste. Esas son las rutas. Eso nos empieza a explicar por qué existen pugnas en ese trasiego. Conforme lo dices, estoy pensando en cárteles. Claro. O sea, porque va la droga y lo dices muy bien, Gabriel. O sea, ahí está la ruta de la violencia conforme está bajando la droga, la heroína concretamente, hacia los Estados Unidos. ¿Cuánto vale allá? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por un kilo? Un millón de dólares, cuando menos, o puede valer más. ¿Un millón de dólares? De lo que el campesino sembró en 15 mil pesos. Así es, así es. Qué cosa. Ese es el gran negocio, ese es el gran negocio. Y, obviamente, la heroína, por su estructura, puede ser camuflajeada y ocultada en paredes de los vehículos, en lugares, habitáculos de camiones, autobuses, en un transporte de alguna persona, porque es una cantidad pequeña. Porque la heroína, pues, se somete a un proceso para su consumo de deshidratación, se le quema, se calienta y ya entonces la persona se le inyecta. Las dosis son pequeñas y con eso se genera una gran adicción. Si volteamos a ver ahorita la situación en Estados Unidos, Luis, y a todo tu auditorio, los índices de adicción en Estados Unidos en heroína son motivo de alarma y de alerta roja en las entidades de salubridad de aquel país. De hecho, de Estados Unidos y en Europa también, en algunos otros países, comienza ya a ser un verdadero problema. A diferencia, por ejemplo, de otras drogas, quizá podríamos decir, no sé si más suaves, pero el tema de la marihuana, por ejemplo, que ahora está en el debate, en la palestra, pues es una droga que tiene quizá efectos muchísimo menos nocivos que la misma heroína. Por eso me llama la atención la propuesta ahora de regularizar el cultivo, permitir el cultivo. Y si nos permites, vamos a ver qué dice la gente al respecto de este tema y regresamos para platicar. Con mucho gusto. Vamos a ver, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo en que se regularice el cultivo y la cosecha de amapola? Esto fue lo que nos contestaron. Pues en contra. Porque es una, bueno, para mí es una droga, ¿no? Es algo ilícito. No, en contra. Creo que no nos conviene. Quizás la marihuana, sí. A favor. Pues porque se han demostrado que no es una droga que genere perjuicios, digamos, más allá que el tabaco. En contra. Pues porque es una droga. Sí creo que debería prohibirse el cultivo. Pues la flor es muy linda. Mientras sea para comercialización de la planta, está bien, pero la verdad es que va a ser difícil de controlar que nada más sea con esos fines. Y dado que tenemos el problema del narcotráfico, no creo que sea la mejor idea. Qué interesante lo que dice esta última chica. La flor es muy linda. Si fuera así como para Ornato estaría muy bien, pero yo creo que de ahí sacas otra cosa, ¿no? Sí, y es un reto. Las propuestas que hoy podemos estar viendo de líderes políticos que piden regularizar tienen como causa la sensación y la consecuencia de la grave violencia que se está viviendo en Estados, particularmente como guerrero. Pero tendremos que ir a experiencias de otros países, a las experiencias del propio Afganistán, las experiencias de la India, las experiencias de Colombia, de cómo poder controlar cierta cantidad de área, quién la va a controlar, qué entidad, si es la salubridad, si es la defensa nacional, para decir quién puede y quién no puede sembrar. Antes de entrar a ese tema, porque también hay mucho desconocimiento en el asunto, la marihuana sabes que puede usarse para fines medicinales, no necesariamente es un fin recreativo. Y aún así, con el fin recreativo, pues los estudios te indican un menor daño de lo que podría ser el cigarro, inclusive común y corriente. Ahora, la amapola, ¿qué es lo que puedes hacer con la amapola, además de heroína, además de opio? Pues se generan una cantidad enorme de opiáceos. O sea, es una gran cantidad, desde que tenemos la morfina, por ejemplo, y, digo, desgraciadamente, algunas grandes estrellas internacionales del sector musical han muerto por su adicción a los opiáceos. ¿A la morfina, por ejemplo? Sí, tenemos el caso de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Y estamos por ver qué sucedió con Prins. Sí, claro. Y todo esto viene derivado de esa planta. Todos son derivados de ello. O sea, terminan siendo los opiáceos y sí hay medicamentos legales. Hay medicamentos legales, claro. Para los enfermos de varios... Las personas con enfermedades terminales de cáncer, por ejemplo, el opiáceo. Sí, para los dolores. Exactamente, todo eso. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros actualmente? ¿Importamos eso? ¿En algún lugar tienen que sembrar amapola legalmente? Se generan, hay desde luego autorizaciones, licencias, en grandes empresas transnacionales que tienen la autorización, principalmente en Europa, para la generación de ese tipo de medicamentos. ¿Pero aquí? En México, no, porque las transnacionales son las que son dueñas de esas patentes y todo ello. Ok. Ahora, si se permitiera, sería un gran negocio, supongo, por la calidad de la amapola. O sea, ¿por qué variará una morfina a otra, dependiendo de esa manera de amapola? Creo que tenemos que avanzar en ese sentido irremediablemente, porque la prohibición no da resultados. Tenemos que ir forzosamente a la regulación, forzosamente. Si tenemos el talento para poder haber hecho una regulación tan amplia de varios sectores, este es básico, porque nos está generando una violencia terrible que nos está costando, ya en el caso de Guerrero, una alerta de los Estados Unidos para decir, no viajen, cancelación de cruceros, y si Acapulco es el que genera los recursos para el Estado, un Estado con pobreza, el Acuérdate María Bonita va a ser ya un llanto de tragedia. Y la prohibición, de hecho, del gobierno norteamericano, como bien lo señalas, porque hay una prohibición directa a sus empleados. Un empleado del gobierno federal norteamericano no puede ir a Guerrero, punto, no puede ir. Está prohibido que vaya. Les dejan y únicamente Acapulco, la zona turística, Ixtapas, Iguatanejo y Párala de Contar. Y les dicen con muchísimo cuidado a los otros lugares, prohibido para los empleados norteamericanos del gobierno federal asistir. Vamos a hacer un corte comercial, si me permites, Gabriel. Regresamos para platicar todavía sobre este asunto de la amapola en particular. Algo que me llama mucho la atención es, en el momento de la regularización, qué tanto le pegamos o no al crimen organizado, ¿te parece si regresamos con ese tema? Arroba Luis Cárdenas MX, mi cuenta de Twitter, tu cuenta, Gabriel. Arroba Gabriel Regino. Seguimos con eso. Seguimos en Punto Cero, mi cuenta de Twitter, arroba Luis Cárdenas MX. Platicamos en torno a Guerrero y en torno al tema de la amapola. Gabriel Regino, hablábamos hace un momento en torno a la necesidad de caminar hacia la regularización, tratar de eliminar los esquemas prohibicionistas que han dejado mucha muerte, que han dejado muchísimas tragedias. Lo decías muy bien, él, acuérdate María Bonita, terminará en una canción, pues no de añoranza, sino más bien de tragedia, ¿no? Convirtiendo a Guerrero y a Acapulco y a varias zonas del país en un verdadero desastre. Sin embargo, a ver, ya nos explicaste la amapola, la puedes utilizar legalmente para morfina. No creo que vaya a haber una regularización de la heroína, ¿o sí? Sí, tendríamos que llegar a niveles de plantearnos la regulación y liberación de todas las drogas para que podamos arrebatarle al crimen organizado una de sus fuentes de financiación. Ahora bien, no sé si se llegue hasta allá, evidentemente si se plantea es interesante, pero pensando en una regularización más bien mocha, como la que se está planteando en el tema de marihuana por la presidencia de la República, pues no sé qué tanto le vaya a pegar al crimen organizado, te lo preguntaría, porque a final de cuentas el negocio no es tanto la amapola, ya nos explicabas, el campesino se lleva 15 mil pesos por la cosecha en sí, el negocio es la pasta, ya una vez que está hecho heroína, es lo que vale un millón de dólares allá en los Estados Unidos por un kilo. ¿Qué tanto le va a pegar realmente ahí? Le puede pegar al crimen organizado en cuanto realmente se pueda legalizar la siembra, cosecha y cultivo y la comercialización. Ok. Sí le puede pegar, pero no va a significar que acabe con el crimen organizado, porque el crimen organizado ya decidió el camino criminal como una elección de vida. Entonces, antes de que se llegue en un futuro, espero, a generarse estos instrumentos legales, el Estado lo que debe de blindar es a la sociedad en dos aspectos, la prevención de adicciones y su seguridad personal. Claro. Porque en cuanto se pierda el ingreso económico por la droga, volveremos, desgraciadamente, y espero que no ocurra, pero es una posibilidad que hay que tener prevista a la industria del secuestro. ¿Tú considerarías que sería el que se levantaría? Secuestro de nuevo. Absolutamente, así es, así es. Porque hay varios ahí que están jugando, ¿no? El tema del robo de combustible, el tema que tiene que ver también con la asociación del crimen organizado, con la guerrilla, y con esto me gustaría cerrar, porque hablábamos hace un momento, Gabriel, de cómo durante toda la historia de Guerrero ha habido ciclos de violencia y tiene mucho la relación crimen organizado-guerrilla. ¿Qué puede pasar ahí? Cuéntanos por qué estos ciclos también. En este territorio de Guerrero, en el caso concreto, la guerrilla llega a tener dominio territorial en áreas de cultivo y puede inclusive llegar a custodiar, proteger, autorizar o tolerar el paso de la droga. No lo digo como un supuesto, sino con una experiencia ocurrida en Colombia, con las Fuerzas Armadas Revolucionales de Colombia, que hoy en día ya son consideradas el principal cártel de narcotráfico en Colombia. México tiene que ver esa experiencia, porque el día de mañana nos podemos encontrar ante la peligrosa convergencia. Crimen organizado y guerrilla unidos, o la guerrilla ordenando al crimen organizado. Cualquiera de esas posibilidades detona un problema de salud pública en un tema de seguridad nacional, porque entonces tendríamos a grupos que buscan el poder con una ideología y con un financiamiento criminal y controlando grupos criminales. Me quedo con estas ideas, esta reflexión. Gabriel Regino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Muchísimas gracias a usted. Nos escuchamos y nos vemos todos los días en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Cuídese mucho, descanse. Bye, bye. Noticias MBS Noticias MBS Noticias MBS